Otra sorpresa en el Mundial, cuando pensamos que Uruguay era el que iba a acompañar a Portugal a octavos de final en el Grupo G, finalmente se terminó metiendo Corea. Los uruguayos hicieron un partidazo para ganarle a Gana por dos goles a cero. Jugaron por primera vez como querían los futbolistas y no como quería el técnico. Tuvo que poner a los buenos, tuvo que poner un doble cico con Valverde y de Tancur, tuvo que poner a Peliste, tuvo que poner a la rascadeta y le funcionó. El jugador de Flamengo marcó los dos goles en el primer tiempo con el que el equipo uruguayo terminó ganándole 2-0 a Gana, pero todo se complicó sobre el final del partido porque Portugal, que puso un equipo mayoritariamente suplente, excepto por Cristiano Ronaldo y un par más, terminó perdiendo con Corea en los descuentos. Esto obligaba a Uruguay a que marcara un tercer gol que no pudo conseguir pese a los ocho minutos de descuento. Terminaron enfrascados en discusiones con los árbitros, con la gente de la FIFA, pero en definitiva por goles marcados. No por diferencia de gol, el que acompaña a Portugal a la ronda de los 16 mejores es Corea del Sur.